Sepan amigos, sepan bien, ojo al piojo, entérense lo que ha pasado, este sinvergüenza de Rafael López Aliaga, este sinvergüenza no paga un sol de la deuda denunciada en plena campaña, este sinvergüenza que dice que le han, él ha pagado un montón de veces y nunca le han notificado, este miserable no paga un sol de los millones que debe. Este borrachín que lo han capturado por ahí por una vía del metropolitano, es un sinvergüenza, su deuda ya llega a los 34.600.000 soles y este esforajido piensa postular a la alcaldía de Lima, habla de vacancia, habla de matar, paga tu cuenta miserable, ya se viene el fin de la concesión del tren de Machu Picchu, vamos a ver a dónde vas a llegar, este sinvergüenza no paga esta cuantiosa deuda tributaria, escuchen bien, estoy respondiendo a una pregunta, este sinvergüenza dijo que desconocía las deudas coactivas, que él no sabía, que instruiría a sus abogados para que aclaren esto, y hasta hoy, cuánto tiempo ha pasado de esas denuncias, no paga nada este sujeto llamado de renovación popular, la superintendencia nacional tributaria de la SUNAT ha jugado en ping pong, los funcionarios ha jugado en ping pong con este sujeto, esos funcionarios tienen que ser investigados amiguitos, este señor, ¿saben lo que ha hecho? Ha pagado 45.454 soles, y ha exhibido su residuo que está empezando a pagar, si debe 34.600.000 y en un año paga 54.000, ¿cuántos años va a pagar su deuda? ¿Cuántos años pagaría? ¿Un millón pagaría en 20 meses? ¿Con 20 años? ¿Cuándo pagaría? No lo va a pagar señores, intenta no pagarlo, a este tipo tiene que embargársele, este tipo es un sinvergüenza, este tipo no tiene sangre en la cara, así mismo la SUNAT ha puesto en situación de riesgo sus dedos coactivas, de López Aliaga, alias el Porqui, en Marzano Palaz, Perú Hotel Machu Picchu, Perú Holding de Turismo, Perú Hotel Peruvian, Sociedad de Agentes de Bolsa, Perú Val Corporation, y Perú Hotel Monasterio, varios de ellos en el Cusco, en Machu Picchu, y eso están concesionados amigos, recuerden que este sujeto gana un dineral y no paga impuestos, este sujeto, en su declaración jurada, señaló ser propietario de accionariado de estos hoteles con más del 50%, vale decir, el de fin de la política económica, y está acreditado que Perú Val Corporation debe 17.3 millones de soles a la SUNAT, ahí lo tenemos a López Aliaga, este sujeto no merece comentarios, este sujeto es impresentable, este sujeto realmente es un elemento despreciable, es un elemento que no merece ser tomado en cuenta en la política, sino que este debe ser tomado en cuenta en las crónicas policiales.